El quinto metatarsiano es un uso importante porque el apoyo de su cabeza es un punto de carga principal del pie junto a la cabeza del primer metatarsiano. Además, en su base se inserta el tendón del músculo peroneo lateral corto que hace de rienda de estabilización del pie. Cuando caminamos por un terreno irregular o cuando sufrimos una torsión de tobillo, este músculo tira del tendón para que traccionando de la base del quinto metatarsiano estabilicemos o defendamos ese tobillo o ese pie que está intentando torsionarse. Es fácil comprender también que el quinto metatarsiano es un hueso del pie expuesto a lesiones accidentales por ser el primero que recibe golpes desde el exterior. Por todo ello, porque es un hueso importante en la carga, porque también está expuesto a contusiones externas y tracciones importantes ha de ser estudiado, cuidado y reparado con precisión. Cuando sufrimos una contusión lateral, como vemos con frecuencia en los accidentes de motociclismo y de bicicleta, por ejemplo, su longitud puede verse afectada si no recolocamos los fragmentos de la rotura en su posición correcta. Esto repercutiría en algo importantísimo que es la armonía en el apoyo entre las cabezas de este quinto metatarsiano y el primer metatarsiano. Es fácil imaginar lo mal que caminaríamos si se acortase el quinto metatarsiano consecuencia de una fractura que ha quedado mal colocada y así el primer metatarsiano apoyaría en el suelo antes que el quinto provocando un giro o una torsión de todo el pie en cada paso. Por ello en ICTRA estudiamos con cuidado las posibles deformidades que puedan quedar después de una fractura del quinto metatarsiano. Si sospechamos que pudiera tener consecuencias futuras en la marcha del paciente aconsejamos la cirugía reconstructiva ya que ésta nos va a permitir recolocar cada fragmento en su sitio y estabilizarlos con una placa atornillada para que hagan callo de consolidación con la forma original del hueso antes de verse fracturado. Esta reconstrucción quirúrgica es más fácil y precisa si se hace en los primeros días después del accidente pues los bordes o cantos de los fragmentos fracturados encajan perfectamente como piezas de un puzzle. Cuando han pasado semanas el hueso en su intento de consolidación redondea con nuevo hueso dichos bordes e incluso si los fragmentos han quedado cercanos puede que se acaben pegando unos a otros de manera que la cirugía después de la formación de este callo erróneo es mucho más difícil. Hemos de romper estos callos y enfrentar fragmentos que se han deformado y que ya no tienen ese borde, esa silueta original. El segundo motivo por el que el quinto metatarsiano suele fracturarse es por la brusca y violenta tracción que de su base hacemos con el peroneo lateral corto cuando queremos defendernos de una torsión de tobillo intentando a modo de rienda mantener el pie en su correcta posición. Normalmente esta tracción se hace cuando nuestro peso sobre el pie torsionado impide esa corrección y entonces la tracción puede llegar a fracturar el hueso. En este tipo de fracturas nos podemos encontrar con que los dos fragmentos están muy poco desplazados, están muy cercanos y entonces simplemente con reposo de unas semanas el hueso puede hacer callos sin consecuencias. Pero en los casos en los que el tendón no sólo fractura el hueso sino que además desplaza, separa el fragmento del resto del metatarsiano, entonces hemos de operarlo con tornillos o placas para recolocar dichos fragmentos y que consoliden en la posición correcta. Existe también la fractura que llamamos por estrés mecánico del metatarsiano. Esto ocurre cuando tras la práctica de actividades físicas o deportivas en las que el tendón tracciona repetitivamente de la base del metatarsiano acaba por fatiga fracturándolo progresivamente. Normalmente esta fractura que se forma como decimos lenta y progresivamente duele antes de romperse del todo por lo que no suele desplazarse y suele tratarse simplemente con reposo. Sólo en algunos casos como nos ocurre con deportistas que no pueden esperar a que las fracturas no desplazadas consoliden para retomar su actividad física solemos operarlas porque los tornillos o las placas de estabilización son suficientemente resistentes para permitir al deportista hacer su actividad sin riesgo de desplazar los fragmentos y sin dolor mientras el hueso se toma su tiempo para hacer callo de consolidación. En resumen en ICTRA por nuestra amplia experiencia en accidentes de deportistas ponemos mucho interés en que el quinto metatarsiano cure correctamente por lo importante que como hemos explicado es en la biomecánica del apoyo y del paso así como la estabilización del tobillo.